Salud doctora Carolina Dávila, junto a las autoridades municipales, políticas departamentales y los equipos de trabajo de SILAIS en el departamento de Chinandega llevaron a cabo un recorrido por las instalaciones del hospital primario José Chandler Berfel del municipio de Corinto para constatar avances en las obras de remodelación que se llevan a cabo en este centro hospitalario. En esta obra se está haciendo la inversión de lo que es la mejora del área de emergencia de este hospital en el cual se está haciendo totalmente nueva la remodelación con flujo ya adecuado para el área de emergencia. Estamos pasando de 12 camas que teníamos anteriormente en el área de emergencia a 18 camas para ingresar pacientes en las áreas de observación y en la UAF. Durante el recorrido las autoridades del MinSA pudieron constatar los avances en el área del techo, remodelación de salas, iluminación, sistema hidrosanitario, construcción de la nueva y moderna central de equipos, lo cual es valorado de manera positiva por la población que recibe los servicios de este hospital. Usted sabe que todo se arruina, entonces también de vez en cuando hay que componerlos, hay que mejorarlos, hay que darle mantenimiento más que todo, tanto para la ciudadanía como para todos nosotros. A todos nosotros los sirve, tanto a los ciudadanos de aquí de Corinto como a otros de aquí afuera. Pues gracias a Dios, bien, porque los doctores portan bien lindo, legal, para que... Sí, están atentos con nosotros, día y noche. Todos, comida, todo, todo. Gracias, mi señor. Gracias a las gestiones y el largo trabajo del buen gobierno central, se ven materializadas estas obras en las instalaciones hospitalarias, en áreas de un mayor confort que posibilitan la atención de calidad y calidez para la población nicaragüense. Sí, realmente esta es una gran inversión la que está realizando nuestro gobierno, porque esto va a servir de gran utilidad a toda la población corintenia, y especialmente a los casos de emergencia que se presenten, pues van a estar bien atendidos y en buenas condiciones físicas que van a atenderlo, nuestro personal hospitalario. En el área de emergencia, pues también vamos a tener monitores de signos vitales, carros de paro, electrocardiograma, y tenemos ultrasonidos que vamos a tener totalmente nuevos para poner en funcionamiento. Entonces, nosotros estamos actualmente en un avance del 58% de la obra y esperamos tener finalizada la obra a finales del mes de abril, que ya vamos a poder gozar y aperturar de todos estos servicios nuevos que nuestro buen gobierno está ofertando. Desde Chinandega,